Hola, soy Pablo Antómarín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con José Ramón Fernández García, monchul cura, sacerdote, teólogo, experto y investigador de la nuestra historia y del nuestro arte, acaba publicar Astures Gensis Pane, una obra de toda una vida en la que nos habla de un pasado que él conoce como pocos, va a falar de él, de la historia del reino de Asturias de Coadonga, hubo batalla o non en Coadonga. Hola, monchul, bien llegado a Nayuri. Gracias, Antón, y estoy contento de estar aquí porque te veo en vivo. Antes veíate en el periódico y, bueno, fotografiado también, pero, y mejor vete así al natural. Bueno, pues muchas gracias, monchul, lo interesante, más que verme a mí y escúchate a ti, que ya sé de alguien que siempre tiene cosas interesantes que decir, que les dijiste por escrito en una obra que publicaste, va poco, fundamental, que lle Astures Gensis Pane, una obra de toda una vida, de prácticamente toda la tu vida, intelectual y de investigación, iglesia local y nación histórica, que nos cuenta un poco la historia de Asturias, no como se contó oficialmente, sino como la acaba de afallar eso. Un investigador de la historia local, de la historia de la iglesia asturiana y también de la nuestra cultura, de la nuestra tradición. Y de ello vamos a hablar aquí de un tema sobre el que gira buena parte de esta obra y sobre el que tienes investigado abondo, como ya el del Reino de Asturias. Tú ya es sacerdote, ejerciste durante mucho tiempo, sigues, después de Shubilao, me contabas en antes, pues eso, dando misa donde te llamen o donde siga prestándote y tienes una visión sobre lo que nació en Cubadonga distinta de la de los historiadores oficiales o de ciertos historiadores oficiales, ¿no? Cubadonga, tú contáste una vez cuando fuiste a Cubadonga de rapacín o de seminarista, ¿cómo era? ¿Qué recuerdo tienes tú de Cubadonga la primera vez que tuviste allí? Mira, mi padre era taxista y el único viaje que hacíamos y la única excursión que teníamos de familia era ir a Cubadonga. Íbamos por Infiesto, parábamos en Infiesto a tomar un cafetín porque aquellos coches tardaban la intemerata y las carreteras se llegaban a Cubadonga y en Cubadonga mi madre subía de rodillas, de escaleras, de la cueva, porque ya había estado muy malo de niño. Y allí rezabado, mi padre rezaría desde el Pozón, que mi padre no subía porque más era coche. Y bueno, yo tengo siempre ese recuerdo de ir a Cubadonga una vez al año, que iba también una tía que era de Lujás y esa tía iba sin decir palabra, tenía el ofrecimiento de él callada, no sé qué tendría la provee, sería cuando la guerra, ¿no? Sí, sí. Sería y tal. Y después veníamos por, 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 por esto, por, por Jastres y ahí en un bar terminábamos de comer lo que quedaba de empanada, de carne empanada y tal, y a la palabra vía, eso lo que hacía, siempre tuve mucho afecto a Cubadonga. Y después estuve en el seminario de Cubadonga hace unos años, entonces, sí, Cubadonga y la Santina, eso para nosotros y para mí especialmente, y algo muy profundo. Y decísme también que en uno de esos viajes de ahí, ya de Rapazucu, ya de como seminarista, la primera vez que oyiste falar de la batalla de Cubadonga, de todo lo que sucediera allí, después de conocerlo, de haber estado allí, de llegar por esa carreteruca que decís que ya era mala de aquella, empezó como a referberte, de algo que no te casas, de que ahí hubiese una batalla tan descomanada como la que se contaba en los mitos y leyendas que sucediera ahí, donde morrieran ahí miles de musulmanes y no sé qué más, eso no te cuadraba a ti mucho. Bueno, no, yo tuve también la suerte, en el seminario abrieron mucho los guayos, más de lo que la gente cree, y yo ahí tuve un profesor que era cura, que nos dijo que aquello de Santiago en Compostela en el Cubadonga, que bueno, que había que interpretarlo un poco especial, y ahí nos metió un poquitín el coco, y concretamente a mí, aquel provecura que se llamaba Ananías, que murió en Gijón, yo creo que al año siguiente ya no estaba en el seminario dando clases. O sea, que no encuadraba mucho con la enseñanza oficial, y aquello despertó de la curiosidad, y si te pregunto yo ahora, desde el güey, y desde haber estado investigando tantos años de publicar una obra como esta, en Cuadonga hubo una batalla como la que nos cuenten leyendas, como cuenta la historiografía oficial, y como todavía, eso creen muchos asturianos, que ahí pasó de algo que vemos como propio de películas, de acción y de fantasía, de series y estas cosas. No, yo creo que no hubo una batalla, y el cubadonguismo en ese sentido, a los asturianos, hizo nos muchísimo daño, y todavía estamos sufriendo. ¿Y qué sucedió allí? En Copadonga hay un lugar mítico. Tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de una tradición prerromana, celta. No hay más que escarbar, y aparecen castros, y aparecen una serie de elementos. Incluso, bueno, hay objetos y palabras, y pueblos, topónimos, que son de origen celta. Y el mundo celta es un mundo imaginativo, creativo. Cobadonga es un lugar sagrado. Las cuevas, el agua, eran algo sagrado. De tal manera que incluso se reproduce en el arte. El zig-zag que vemos, o cheburones que también se llaman, simboliza el agua. Eso aparece ya, por ejemplo, en la iglesia de Santa Cruz de Cangues, en el Dolmen, aparece ese motivo. Aparece también el Peñatú. El agua es origen de la vida, y la cueva es como el seno materno. Entonces, hay un mito de que el origen está en la tierra, y está en el agua. Entonces, sobre esa realidad se construyen mitos. Yo creo que el primer mito que se construye es que ahí está el origen del reino de Asturias. El origen, incluso, del primus natus, que sería Pelayo, que es un personaje que no sabemos su origen, pero que es un personaje muy extraño, que sale. Y ese mito es muy lógico, porque en esa época, claro, la ciencia no existe, y la ciencia histórica menos todavía. Entonces, todo está fundamentado sobre mitos, sobre leyendas, sobre cuestiones destas. Y no solamente porque los reyes de Asturias, la monarquía asturiana y el monarquía asturiano, no estaban en laos, estaban muy en contacto con Europa, a través de Carlomagno. Y Carlomagno, a su vez, en ese periodo, estaba también intentando buscar las raíces míticas de su dinastía, porque él, por derecho, no tenía que ser rey. Ellos usurparon la dinastía y la corola a los monarcas que había entonces en Francia, que eran los descendientes de Crono de Veo. Entonces, tenían que legitimarse de alguna manera, y empezó también a buscar sus mitos. Lo mismo que estaba haciendo, por ejemplo, Roma. El papa estaba fundamentado también sobre mitos. Por ejemplo, hablaban de Donatio Constantini. Decía que Constantino les había donado el imperio, fíjate bien, el imperio. Entonces, Asturias no estaba al margen de la corriente cultural de su época, y creó sus mitos. Y creó sus mitos. Pero hay un momento en que nace ahí un reino, o el germen de un reino. Exactamente. Que se busca el origen, no que nazca, sino que se busca el origen de ese mito. Ese mito posiblemente estuviera en crónicas asturianas, que desaparecieron. Nosotros no tenemos ninguna crónica, y nuestros reyes, y nuestros monjes, no eran ágrafos, sabían escribir perfectamente. E incluso hay códices con eslibris de tal príncipe, de tal rey. Bueno, fueron unos mecenas. Nuestros reyes no fueron caudillos, fueron sobre todo mecenas. Fueron sobre todo mecenas. La prueba es lo que ahí hay, lo que dejaron, de orfebrería, de pintura, de arquitectura, etc. Entonces, es muy raro que no haya crónicas de esos reyes. Las crónicas que existen, las que se conocen, la rotense, las demás... Esas son posteriores, esas son a partir del siglo XI y del siglo XII, esas son posteriores. Y ahí ya hay un cambio. El cambio, y el cambio de mito, va a ocurrir cuando desaparece la dinastía asturcánzabra, con la muerte del último rey en León, que es Bermudo. Bermudo muere sin descendencia. Y Bermudo muere en una batalla contra su cuñado Fernando, que es de la casa Navarra, que estaba casado con la hermana de Bermudo. Entonces, al morir Bermudo en esa batalla y no dejar descendencia, hereda a su hermana. Era a su hermana. Y a la heredad de su hermana, quien va a coger la corona va a ser su marido, que es de la casa Navarra. En ese periodo ha aparecido un nuevo monacato, los cluniacenses. Los cluniacenses son un monacato que son mitad monjes, mitad guerreros. Y van a tener gran influencia a través de Sancho, padre de Fernando, que era rey de Navarra, se introducen en la península. Y también va a acogerlos el propio Fernando, y sobre todo su hijo. Y a partir de ahí se va a cambiar todo, porque se van a encargar, generalmente, el nuevo que manda, como venga con nuevas ideas, lo que intenta es enterrar el pasado. Y lo van a enterrar, lo van a enterrar. ¿Por qué lo van a enterrar? Porque el hijo de Fernando, Alfonso VI, el padre de la famosa Urraca, Alfonso VI, ya tiene a los cluniacenses metidos en sus reinos. Mitad monjes y mitad soldados. Mitad monjes y mitad soldados. Y este que había estado recogido en el reino de Toledo por el rey musulmán, porque esa enemistad y ese encontronazo permanente entre árabes y cristianos es a partir del siglo XII. Anteriormente se convivía con razias, con castigos, con robos, con tal, pero no intentar invadir ni por parte de los reyes asturianos, que lo único que querían era seguir mandando en el periodo que eran los astures, cuyo nombre pusieron los romanos, que eran esa nación que vivía en el noroeste, que ocupaba desde el esla, de donde viene el nombre de Astures, desde el esla hasta el océano y del cantábrico al duero. De ahí los reyes asturianos nunca quisieron pasar, ni les interesó nunca. Y los árabes tampoco pasaron para quedarse. Los árabes lo que intentaban era castigarles, sobre todo cuando pasaron con Carlomagno. Porque los árabes lo que querían era coger Europa por los dos lados. Por el oriente entrando por Turquía y por el occidente entrando por Francia. El noroeste no les interesaba, además el noroeste era muy complicado, muy agreste, y no les ofrecía nada. De hecho, una de las fracciones que vinieron cuando la invasión, quisieron darles el territorio del norte, ni lo aceptaban, no lo querían poner. Era boscoso, no era productivo, y las minas ya no funcionaban como en la época de los romanos, y no parece que tuvieran mucho interés por el oro, sino el dominar de otra manera. Y lo que intentaban era conquistar Europa, no el norte. Entonces, cuando conquista Toledo, este Alfonso VI, él dice, ah, conquisto Toledo, Toledo es la capital del reino visigodo. Luego yo tengo derecho a tener todo el territorio que tuvieron los visigodos. Y es cuando cambia la idea política de querer conquistar el resto de España. Conquistar, que no reconquistar, porque ese resto de España nunca había formado unidad geopolítica con el norte. Jamás. Lo que hizo fue conquistar, porque se reconquista lo que se pierde. Pero eso no lo habían perdido nunca, porque los asturianos y la gente vasca y la gente cabra, cántabra, nunca fueron del resto de España. España era el Al-Ándalus y era la otra tierra, a partir del Duero. Volviendo al origen del reino de Asturias, una parte de la historiografía fala del origen visigodo o godo de Pelayo y que hay una, digamos, una restauración del ordum gotorum, ¿no?, de que había caído con la invasión musulmana de Toledo. Y ven incluso reflexiado, digamos, esa ideología o esa continuidad en la propia cultura y en el propio arte que va a crear el reino asturiano. Bueno, tú que ella es un gran conocedor del arte... Claro, claro. Alfonso VI tiene que recurrir a los visigodos para justificar una reconquista de un territorio que nunca les había pertenecido. Entonces, hay que borrar que Pelayo y que Asturias no tienen nada que ver con el mundo godo, al que se resistieron permanentemente. Nunca dominaron el norte los visigodos. Se resistieron permanentemente, constantemente. Pero, claro, él quiere justificarlo y entonces hay que inventarse el goticismo. Y para aceptar el goticismo hay que recurrir también a Asturias. Ya no se puede hacer ahí un paréntesis. Entonces quiere hacer un continuo, un histórico. Y aparece un nuevo mito. Y es el mito de Covadonga, origen de la reconquista. Ese es un nuevo mito. Es otro mito. Ya no tiene nada que ver con el mito originario. Ahora, otro tipo de razones que hay para justificar que no hubo un batalla en Covadonga. Covadonga es un sitio todavía hoy de difícil acceso, estortuoso. Imaginaoslo sin camino. De hecho, los canónigos primitivos de Covadonga no vivían en Covadonga, vivían en la Riena. Y subían por turnos a celebrar misa a Covadonga a uña de caballo, de mala manera, por los senderos malos que había. Y el primero que nos hace una descripción objetiva de cómo era la geografía de Covadonga es Ambrosio de Morales. Y bueno, lo pone, y él mismo llega a decir, ¿y cómo Dios cegaría a aquellos musulmanes para meterse, por así decir, en estas latoneras? Que a nadie se le ocurre que nadie va a meterse en aquel, buscando a nadie, en ninguna cabeza, con sentido común, se le ocurre. Y menos un ejército. Nadie se le ocurre. Por otra parte, si hubiera habido batalla allí, simplemente con el asedio, hubieran muertos los en la cueva. ¿De qué vivían? ¿Los tienes allí? ¿De qué vivían allí? La intervención milagrosa de Scartes. Claro, entonces aparece la cosa milagrera. Para que no dudéis, esto era milagroso. Que es otro de los argumentos que se pone en la Edad Media, que es un periodo no científico. Y la gente es crédula. La gente es crédula. En ese sentido. Y una mentira repetida muchas veces llega a aceptarse, llega a convencerse una de ellas. Entonces, el acceso es difícil. Incluso, incluso, cuando Isabel II, allá en el siglo XIX, va con toda su familia a Covadonga para legitimar su estirpe, que ya no tenía derecho a ser reina por la lisálica, hay que arreglar los caminos. Porque si no, los carruajes no podían llegar a Covadonga. Como para que vaya un ejército ahí a la cara. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ese momento, ahí se crea un reino que crea unas estructuras, digamos, de poder o de, digamos, de ordenación, de lo que llamaríamos ordenación del territorio, que crea una cultura, crea un arte que llega hasta los nuestros días. Decías que no había cróniques, pero sí están en pie los edificios que construyeron las iglesias, que nos siguen sorprendiendo con su arquitectura única y singular en el mundo. ¿Cómo, visto cuando vemos un edificio del arte asturiano hoy en día, tal como se conserven, como vemos aquí en Oviedo, Santa María del Naranco, San Miguel del Niño, ¿qué nos dicen esos edificios? ¿Qué nos cuentan a los huellos de un experto también en arte? También nos dicen que es imposible que hayamos estado en guerra permanente con musulmanes, porque en guerra no se puede la gente dedicar a hacer edificios, a haceros febrería extraordinaria, a pintar, a tal, porque estás en guerra y tienes que, los recursos humanos y materiales, dedicarlos a la guerra. Eso, por supuesto. Y la singularidad del propio arte, sí. Evidentemente, hay que buscar siempre, y un poco eclético, porque claro, ya pasaron los romanos, pero no es heredero del mundo visigodo. El mundo visigodo ha creado muy poco, pero muy poco. Apenas ha creado. De hecho, las coronas de Guarrazar, eso es arte bizantino. Eso es arte bizantino. Es arte bizantino. Y hay restos de templos en Toledo que tienen influencia asturiana, o del noroeste, tienen influencia asturiana. Porque es que el arte asturiano es, sobre todo, heredero del arte celta. La simbología asturiana es simbología celta. Aparecen polisqueles. El arco de ferradura, ¿no? El arco de ferradura, también propio del arte asturiano. Evidentemente, el arco de ferradura no es árabe. Los árabes lo encontraron aquí. Eso no es árabe. El arco de ferradura no es árabe. El arco de ferradura estaba aquí. Y las estelas discoidales, que son de época anterior a los romanos, ¿qué forma tienen? Tienen esta forma. Tienen esta forma. Las sepulturas tienen esa forma. Una especie de pasillo y después un redondel. ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado sagrado. El redondel significa la luna, el sol. Y la luna, el sol es la apertura del más allá, del cielo, de la trascendencia. De hecho, en las miniaturas, cuando aparece el círculo, dice, templo aperto. El templo está abierto, el templo del cielo. Y cuando la luna está en plenitud, los pueblos aquellos salían a bailar a la luna porque se abría la puerta del cielo. Y cuando se cerraba, percian que se angustiaban. O cuando había un eclipse de luna. Era el templo del cielo, que está simbolizado en las esmásticas. Las esmásticas, cuando tienen el giro sinistrógiro, contrario a nacer, significa que van camino de la oscuridad. Y cuando tienen el signo de estrógiro, significa que van camino de la ceguera, que es cuando se ve la luna como una ceguera, va cerrándose. Va cerrándose. Y hay una cosa curiosa, la esmástica que utilizaron los nazis es de estrógira, va hacia la muerte. Porque también esa esmástica se puede pintar de otra manera, que va hacia la vida. Y es lógico, porque también llevaban en sus signos la calavera y las tibias. Y es un tiempo de oscuridad, de muerte, de terror, que es curiosísimo. Es curiosísimo. La esmástica nazi lleva las rayas tirándolas hacia la derecha, hacia la oscuridad, como la luna cuando va a la oscuridad. Entonces, toda esa simbología la hemos recibido los celtas. Y esa simbología se transmite no solamente en los templos. Si observáis los dibujos de los beatos, cuando los herneros aparecen con el escudo, aparece una esmástica. Porque es símbolo de protección, es símbolo del cielo. No aparecen curses. No aparecen curses, las curses aparecen después. Aparecen cuando, aparece la idea de la conquista y a machacar. Pero las cruces, el reino de Asturias, tiene como emblema un emblema que llega hasta Güey y que llega además la bandera de Asturias y de nuestra comunidad, que llega la cruz de la victoria. Esa cruz y es la cruz que se atribuye a Pelayo, ¿no?, o que en la que existe, que fue un guía de tiempos de Alfonso III, creo, el Magno, ¿no?, que está, digamos, construida en torno a una cruz de, originariamente de madera, de roble, luego convertida en obra de orfebrería, como la cruz de los ángeles. Que sea el alma de madera la que utilizó Pelayo, eso son leyendas, que se traen después, no tienen fundamento ninguno. Pero posiblemente Pelayo ni supiera lo que era ser musulmán, ni supiera mucho lo que era ser cristiano, probablemente ni lo supieran, eran cristianismo, si era cristiano, que no sabemos. De hecho, hay una cosa muy curiosa, muy extraña, muy extraña, que es una razón también por la cual lo de Covadonga no puede aceptarse, porque tendrían que estar. Nunca se preocuparon de hacer los santos, y mira que hicieron a elementos santos, que valga mi Dios. Nunca hicieron a Pelayo santo, ni siquiera Alfonso II, que fue Castro, que vio a los ángeles con la cruz, ni Alfonso I, que luchó y que cuando murió los ángeles cantaban trasladando su alma. Qué cosa maravillada que no los hayan hecho santos. ¿Por qué no los hicieron santos? Porque ni eran españoles, ni eran de la iglesia romana. ¿Qué eran? Pues eran cristianos de otra iglesia, la iglesia celta, que era una iglesia monástica, que no tenía obispos, porque es curioso. Hacen santo a Fernando III, que bueno, su hijo, que fue el mejor cronista de su padre, pone una serie de cualidades, y en la santidad no era para ningún lado, es más. Bueno, en aquella época eso no debía tener importancia. Era feliz prendiendo fuego a los herejes, según dicen. Y bueno, hicieron santo a Carlomagno, y todavía se le venera como beato, y vamos, Carlomagno, menudo lemento. Que sepamos, tuvo, no sé si siete o nueve mujeres, y bueno, no debían ser todos, y alguna, qué sé yo, alguna de trasdotas, no lo sé, cómo sería. Y falando que citabas al beato, si hubo aquí en lo que fue el reino de Asturias, el beato de Liébana, una de las figuras intelectuales y espirituales más importantes de su época, que se enfrentó al adocionismo. Bueno, el beato de Liébana, pero hay que tener que era asturiano, porque la libanana era de Asturias. Eso de decirles de Liébana como si fuera solo de Liébana, no, el beato de Liébana era un beato asturiano, que no sabemos si era de la Liébana o no, sabemos que está relacionado con la Liébana. Pero bueno, un fraile de Lugo podía mandar una más para la Liébana. No sabemos dónde era. Ellos dicen que era de la Liébana, pero era un fraile asturiano. Pero qué importancia tuvo en esta disputa, digamos, con el IPANDO. Mucha importancia, tuvo mucha importancia, porque fue el primero que se dio cuenta de cuando los reyes asturianos pasaron por la crisis de orientarse hacia la órbita del imperio de Córdoba musulmana, o a la órbita del imperio de Cardomagno, él fue el primero que dijo, alto. Ideológicamente, no podemos estar con los musulmanes. Ideológicamente, porque claro, los políticos no tenían ideología, la ideología era la religión. Y la ideología fue la religión hasta la Revolución Francesa. Bueno, ya en el nacimiento empezó a flojear, pero hasta la Revolución Francesa. Ahí ya cayó la religión como ideología oficial de los gobiernos. De hecho, los gobiernos absolutistas, incluso católicos, ya empezaban a arrinconar la iglesia, porque ya había evolucionado todo muchísimo. Entonces, Beato fue el primero que dijo, alto, hay que orientarse camino de Cardomagno. Y Cardomagno ha podido a Beato, en un concilio, en Frankfurt, y tal, apoyando la autoridad de Beato, y no digamos nada al cuino, el mejor consejero que tenía Cardomagno. Al cuino y yo. Exacto, lo ponía por las nubes, porque claro, él y cuando lo que quería era que la iglesia de Asturias adoptase el adoccionismo. Que el adoccionismo es una herejía. Para los católicos ortodoxos, Jesucristo, como ser humano, es también Dios. Es también, que eso es muy importante, porque eso nos dignifica a todos. De tal manera que todo ser humano es un reflejo de Dios, porque cada ser Jesucristo, ser humano, dignificó a todos los humanos. Por eso, la religión católica es muy importante, la religión cristiana es muy importante, porque hace la persona dueña de sí misma, porque ella solamente se pertenece a Dios, y por eso el cristianismo verdadero es honrar al prójimo. Y al final de los tiempos se nos va a juzgar de cómo nos hayamos comportado con el prójimo. Tuve hambre, me diste a comer, tuve sed, estuve enfermo, me visitaste en la cárcel, y viniste a verme y tal. Y cuando te vimos, Señor, cuando lo hicisteis con uno de vuestros semejantes de los más decidados. Eso es esencial, y eso es cristiano, evidentemente que este cristiano, y la mujer la misma dignidad que el hombre. Por eso la mujer tiene que ser sacerdote. ¿Cómo no va a ser sacerdote? Como el hombre, lo que le dé la gana, como el hombre. Otra cosa es que tenga otras misiones en la vida. El hombre no puede parir. Y así. Pero salimos un poco del... Bien, pero bueno, va todo en la misma línea, porque está todo concatenado. Está todo concatenado. Pero por centrarnos en la historia del reino asturiano. Está todo concatenado. De acuerdo, porque bueno, no olvides que soy cura. Sí, no, no. Pero sobre todo, el reino asturiano, si tuvieses que resumir ahora en una frase o brevemente, lo que queda del reino asturiano son esa arquitectura, esas historias, esas crónicas perdidas, un territorio que sigue más o menos teniendo una extensión similar. No, que llegábamos hasta el duelo. Eso no, pero me refiero... Y llegábamos hasta el duelo. Sí, sí. Me refiero al territorio asturiano actual. Sí. Eso sí, ¿no? Y vamos, en cuanto a eso, lo que queda, digamos, ¿crees que los asturianos conocen bien esa época, conocen bien esa historia? No, y mira, voy a leerte aquí una frase que traía precisamente, que quería haber pensado por ahí, pero tú lo orientaste mejor que lo orientaría yo. Sin memoria no hay justicia, ni dignidad, porque el olvido ataca, destruye y disuelve la verdad. Pues yo creo que... Pero, 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 hay una frase también de Beato, muy guapa. A ver. Veritas fatigari potes, vinsi non potes, que significa la verdad podrá fatigarse, intentar camuflarse y tal, pero no podrá ser vencida. Y por eso, los que estamos intentando buscar el meollo de nuestra historia, que nos la han arrebatado, como nos la están arrebatando otras muchas cosas, tenemos el deber de indagar sobre nuestra verdad. Saber quiénes somos, de dónde venimos, para saber a dónde queremos ir. Pues, parezco un buen final para esta conversación. Muchas gracias, Monchu. Y aquí queden nuestros falladores. Bueno, gracias a vosotros por darme la posibilidad de dar un poco de la lengua. Pues muy bien. Nayuri, un espacio a fallaízu pa' falar posao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.